Yadorima insuperable, yoye con A.N.G. Yoye glamour, yoye, yoye. Más o más usé, ya mañacé, de que esto es de bolaza, Ecuador y alquine, yoye, yoye, yangale, yangale, yoye, 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 yoye. Su postura es la que atrapa, es una diva guineana, no se compara con ninguna. Mami a cara me, mami a cara me neri, 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 jayi a cara me, yani a cara me, no me suele ser de alguien, puca puca, garden women, es a cita, poca china, women, flesta, flesta, fresta, garden women, 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 fama women. No look de casco, look de ingenie Sweet body, si la besa en bikini ni Soy un flaco, un skinnini También me lo mazo, me llaman Juanjo Baresi No debería, soy así, ya te Muy añizo a curvisuar Soy yo, sé que yo bombón Me hecha ropa limpia, está calentando la pista Así que dance for me Así que dance for me Me llaman Tony Marinsuperable Vengo con la NG, no necesitamos tus cables La chica sí que mata Su postura es la que atrapa